qué tal mis amigos de poca m comenzamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues les traigo un vídeo más que nada para los nuevos suscriptores que de repente pues tienen las mismas preguntas clásicas que muchos de ustedes ya saben que están suscritos a mi canal los que ya se suscribieron pues básicamente ya saben más o menos de qué se trata lo que voy a hablar este este en este vídeo por supuesto están bienvenidos a comentar aquí abajito este darle like este vídeo compartirlo con sus camaradas y suscribirse pues más que nada es lo bonito por supuesto prendan la campanita para que les notifique cada vez que yo saque vídeo nuevo que ya lo estamos haciendo más seguido ahorita andamos un poquito ronco es como que el cambio de clima nos está afectando ahorita la garganta y andamos ahora sí con voz con un voz a rono viene acá bien de machos bueno perdón este como les iba diciendo pues vamos a platicar acerca del s pd 30 de la s pdc x y por supuesto ya en un futuro vamos a empezar a platicar acerca de la s pdc x de s pdc x pro que ya por ahí ya se le encargue a santa claus a los santos reyes si no me llega para diciembre con santa claus pues vamos a tratar de que nos llegue con los reyes magos no en enero pero pues estamos planeando eso de comprar la s pdc x pro he escuchado buenas críticas he visto los vídeos buenos reviews y creo que va a ser una buena opción para tenerla aquí en el estudio para ir a tocar también así es que pendientes para los que ya tienen esa máquina de s pdc x pro y quieran aprender un poquito vamos a aprender todos juntos así es que pendientes todos esos amigos que ya tienen esa máquina por lo pronto vamos a platicar un poquito del s pdc x muchos de ustedes ya conocen este más más o menos cómo funciona lo del s pdc x las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer con estas dos máquinas y pues con las mismas preguntas clásicas que de repente los nuevos suscriptores o nuevas personas que acaban de adquirir sus percusiones siempre me preguntan en los vídeos una de ellas es por ejemplo vamos a hablar del s pd 30 la s pd 30 es una percusión muy versátil que pues cabe donde quiera que es muy este como les diré es muy comercial en todas las agrupaciones por ejemplo yo vengo de méxico o solamente las amos en lo que es las cumbias para los grupos gruperos para los que tocan cumbia sonoras bueno en fin todo lo que es música regional mexicana incluso pues también este para para otros géneros pero más lo usamos en el ámbito de la cumbia vienen muchos sonidos este que son muy comerciales muy usuales en la cumbia las percusiones los timbales lo que son los claves en fin pues tiene una gran variedad de que de sonidos es a la s pd 30 que es muy común o usarla en cualquier agrupación la única diferencia de esa máquina es que bueno hasta ahorita que yo sé que ellos hasta ahorita lo he intentado no se le pueden cargar samples o sonidos externos yo sé que hubo un par de personas que alguna vez me lo comentaron que si se podría que si se podía hacerlo e incluso yo les comenté y les dije que me enviaran un vídeo o que me dijeran como porque yo realmente pues me gustaría aprender también no para ponerle sonidos o samples pero no me supieron contestar entonces a lo que sé yo no se le pueden poner o puedes cargar samples externos al s pd 30 solamente puedes usar sus propios sonidos o puedes este modificarlos a tu gusto como por ejemplo yo tengo una colección de presets que voy a dejar el enlace de descarga aquí en este vídeo para que los que quieran descargar los presets lo descarguen y quieren apoyar el canal comprándolos pues de esa manera lo pueden hacer yo programé muchos sonidos asimilando algunas baterías de algunas agrupaciones por ejemplo de los temerarios de grupo brindis que incluso pues el grupo brindis a usa algunos sonidos del s pd 30 y los tomos los tomes electrónicos más que nadie los empecé a modificar a buscarles más que nada el sonido ahí que se parecieran un poco a las máquinas otras como por ejemplo la de 30 a la ptx 8 bueno o sea hay muchos sonidos que tengo yo programados para esa s pd 30 pero tengan en cuenta que no son este samples o sonidos externos que se le cargan a la máquina más que nada son presets ya hechos con la con los mismos sonidos de la s pd 30 haz de cuenta que pues agarras un toma electrónico del s pd 30 le empiezas a moverlo le cambias el rever le pones diferente ecualizaciones como tú quieras modificarlo ya lo guardas y también lo puedes guardar en una memoria pero haz de cuenta que solamente es la programación que le vas a descargar al s pd 30 con esos mismos son y con sus mismos sonidos que básicamente va a agarrar más que nada la programación de la memoria más no es un sonido externo o un sample que se le puede cargar a la s pd 30 yo sé que si puedes usarla al s pd 30 en con miri con una laptop y un programa ya sea contact ya sea ruizón como tú quieras y si puedes usar como controlador la s pd 30 para este disparar algunos samples lo que tú quieras de esa manera es como yo pienso que es más usual que la puedes usar esa máquina ahora de otra forma como les digo no se pueden programar samples pero si puedes modificar los sonidos a tu gusto traen gran variedad de sonidos que es muy comercial en todos los grupos así es que no pienso que no es necesidad de cambiarle cargarle sonidos porque las percusiones las congas los timbales los toms los kicks son muy como se dice muy muy usuales no entonces incluso cuando tienen otras máquinas que les quieren cargar samples pues buscan mucho también los sonidos de la s pd 30 para cargarlos entonces esa es una aclaración acerca del s pd 30 ahora de la s pdcx la negra más que nada esa percusión si le puedes cargar sonidos externos o samples se programan los kits como tú quieras por ejemplo yo tengo mi colección de samples que también lo puedes cargar aquí en el enlace de aquí de este vídeo aquí abajito y este los tengo en formato wave para que tú los programas a tu gusto o los tengo en una memoria que se le conecta a la máquina y los descarga ya programados con algunos kits que ya he programado yo se programan automáticamente solos ahora lo que tiene esa s pdcx hasta ahorita pues lo que mi experiencia es que no tiene muchos sonidos o sea si tiene sonidos lo que son sonidos electrónicos sonidos muy usuales en digamos para los americanos para otros géneros otro tipo de género de música pero para el género de música que tenemos nosotros los latinos los que tocamos cumbia los que tocamos en fin pues lo que es tropical la s pdcx pues realmente no trae muchos sonidos esa es la diferencia le puedes cargar samples externos a esta máquina puedes disparar pistas puedes disparar bueno lo que tú quieras haz de cuenta que la s pdcx es solamente un controlador que tú puedes llenarlo de sonidos a tu gusto está así le puedes cargar los sonidos que tú quieras a diferencia del s pdcx la única diferencia que la s pdcx pues no puedes modificar por ejemplo si tienes un loop que tengas en la cargado en la percusión s pdcx no puedes modificarlo a bajar la velocidad a subirlo de velocidad a como lo puedes hacer en la s pdcx puedes crear un loop lo bajas de velocidad y lo subes de velocidad y no te afecta en lo mínimo este el sonido de pues del loop o cumbia o ritmo que tengas programado en la s pdcx a diferencia de la s pdcx pues tienes que programar los sonidos en los loops pues ya hechos a como tú los vas a usar porque si hay una opción que la puedes bajar de velocidad o de subir de velocidad pero si le afecta un poquito al sonido como que se baja de calidad entonces no es muy recomendable hacerlo en la máquina en la s pdcx esa es una de las contrariedades del s pdcx a la s pd 30 no le puedes cargar loops externos o sonidos samples al s pd 30 pero al s pdcx si pero hay unas funciones que en la s pdcx no te van a funcionar que en la s pd 30 pues si te van a funcionar por ejemplo en la s pd 30 puedes subir de tono o bajar de tono los sonidos en la s pdcx no lo puedes hacer o si lo puedes hacer pero pierde calidad el sonido entonces ese es una de las de los contrastes no de las dos máquinas entonces ahí más que nada pues ya expliqué un poquito estamos explicando lo que sucede con estas máquinas para los nuevos suscriptores que apenas se están suscribiendo a mi canal este tengan esta información que de repente seguido me la mandan me hacen las preguntas y este mejor prefiero hacer un vídeo para que ustedes lo entiendan un poquito más y pues se den cuenta más que nada cuál percusión les conviene comprar yo no les puedo decir les conviene el s pd 30 porque es una máquina muy buena tampoco les voy a decir la s pdcx porque esta o esto es más que nada la percusión que ustedes crean que que les va a servir que es lo que van a necesitar entonces no hay percusión mala todas las percusiones son buenas según la necesidad de cada persona para su tipo de género lo que ustedes quieran entonces yo tenía mi s pd 30 lamentablemente la vendí estoy arrepentido me hubiera quedado con ella tengo mi s pdcx que le iba a vender pero mejor me voy a quedar con ella y ahorita estoy por comprar la s pd sx pro que primero dios muy pronto lo vamos a comprar y pues para tener más tutoriales para todos ustedes así es que ahí está la información un poquito de la información de esas dos máquinas para los suscriptores nuevos esperando pues les guste este tipo de vídeos para que tengan un poquito más de noción de lo que quieran comprar así es que muchas gracias por ver este vídeo amigos siguen en mis redes sociales arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en tiktok o el frente dragón salazar en tiktok y en el frente al azar o arreglos de poca m en facebook no se les olvide compartir este vídeo darle like comentar y por supuesto para que en mi página sea creciendo pues suscríbanse los suscriptores nuevo y si prendan la campanita así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo vídeo muchas gracias bye